Hola, buenos días, estamos aquí en MEX y RD Cocina. Miren, ahora vamos a hacer, aquí tenemos los huevos. Voy a hacer un sándwich o una torta, o en Santo Domingo me parece que le llaman chimis, de huevo con col, va a llevar col nuestro sándwich, con nuestro chimis, su jitomate, su ketchup y picante al gusto, ¿verdad? Bueno, pero vamos a hacerlo, yo lo voy a sofreír con ajines, cebolla, el jitomate va a ser para decorarlo, con ajines y cebolla, miren. Voy a hacer el huevo así, y después lo voy a hacer revuelto, ¿verdad? Yo voy a usar aquí cuatro huevos, y lo vamos a decorar, como les dije, con el jitomate o tomate, como le llaman en Santo Domingo, ¿verdad? Y le voy a poner aquí col, con eso es que lo vamos a decorar y su ketchup. Bueno, vamos a empezar, ¿verdad?, con a sofreír la cebolla con los ajines. Yo aquí yo le puse una mitad de jalapeño, ya saben que uno, ¿verdad?, come. Este es el chile morrón o ajines, como se le llama en Santo Domingo. Este es el jalapeño, este no pica tanto, tanto, es poquito. Bueno, vamos a comenzar. Y aquí yo tenía mi sartén caliente, solamente le pongo aquí los ajines y la cebolla, para que tenga todavía un poco más de fibra, los ajines que también nos hacen bien, ¿verdad? Ya mi sartén, como les digo, estaba caliente, los sofreímos un poco, le ponemos su sal al gusto, miren, como va a llevar ajines, ¿verdad? Yo le pongo así de sal, muy poca, no tanto, un poco de cebolla, no tanto aceite, solamente le puse una cucharadita, y vamos a ponerle aquí el huevo. No son tan grandes los huevos, son medianos, pero está bien porque nada más voy a hacer dos sándwiches, o dos chimis, o como diríamos en México, ¿verdad? Dos tortas de huevo con sus cebollas y sus chiles, nosotros diríamos también allá en México. Entonces yo le voy a poner aquí un poquito de vinagre, eso es al gusto, ¿verdad? Un chorrito de vinagre. Eso sí va a ser a su gusto. Bueno, vamos a acabar de hacer aquí el huevo, que es el huevo revuelto. Sale muy bueno porque la combinación de los ajines, la cebolla, y ya después le vamos a poner a decorarlo con su col y sus tomates, o jitomates. Van a saber, yo, nosotros lo probamos en, bueno, mi esposo, como es dominicano, ¿verdad? Él sí ya los conoce, pero a mí me sorprendió el sabor de la combinación. Cuando yo lo vi, yo dije, pero, ¿cómo vas a ver una torta con su col? Que nosotros en México le llamamos col, pero en Santo Domingo es repollo, me parece. Entonces yo no, yo no, yo no, yo decía, pero qué raro, digo, bueno. Pero más sin embargo, cuando lo probé, yo me sorprendí. Es una combinación muy rica. Muy buena, muy buena, muy buena. Van a ver cómo va a ir quedando esto. Bueno, miren, ya aquí estuvo el huevo. Ya lo cocinamos. Y miren, aquí ya tengo el pan para avanzarle. ¿Verdad? Ya le puse su, su mayonesa. Es a su gusto, ¿verdad? Y su jitomate o tomate. Y vamos a ponerle de una vez la cola. A mí me gusta esta combinación aquí. Con la cola ahí arriba. Y ya después pongo el pan. Ese casi, ustedes lo pondrían en su orden que ustedes quieran. O quieren primero poner el huevo. Pero ahí me gusta que quede la mayonesa con el jitomate, la col. Y ahora le ponemos el huevo. Bueno, miren, aquí ya lo tenemos. Ahí está el tomate o jitomate, la col. Y ya el huevo que ya estuvo. ¿Verdad? Entonces lo que le pusimos arriba fue quechua y un poco de salsa picante. Aunque ya este lleva un poco de picante con el jalapeño que le puse. Pero, como yo les digo, traten de hacerlo porque de veras que es una delicia. Muy, muy bueno. La cola aquí casi no se prueba porque yo les comento a mi hijo, no le gusta la col, pero para nada. Y cuando yo le dije, prueba este, le di un pedacito a probarlo. Y le digo, ¿qué crees que tiene? No lo podía creer cuando yo le dije que tenía col, porque a él no le gusta. Dice, es que casi no se prueba. Pero de verdad, háganlo para que prueben qué sabroso es. Bueno, pues este, hasta ahora es otro video más, ¿verdad? Espero que les guste. Y por ahí comenten si de veras lo hacen, qué tal les parece. Bueno, pues hasta pronto.